Mujer Afro-Latina Tengo mucho orgullo verdaderamente de ser una mujer latina y también ser afro y qué crees que podemos hacer los medios de comunicación para ayudar a que se represente mejor porque hasta hace un tiempo sabes que estaban un poco pues como ocultas la mujer afro latina que podemos hacer yo creo que todavía hay mucho espacio para la representación no son simplemente en películas que busquen a una mujer afro caribeña para ser el personaje de la prostituta o la criada si no yo creo que es ya es tiempo de también tener personajes protagónicos y eso es lo primero que debemos empezar a mover la cosa y también a celebrar que somos blancos somos trigueñitos tenemos de todo y todos tenemos lo mismo que es la unidad de nuestra de ser latinos y también del hablar en el mismo idioma mucho más que nunca ahora como estamos políticamente en el mundo yo creo que es tiempo de la unión los latinos tenemos mucha mucho mucho poder y es tiempo que ya que todos los blanquitos los mestizos los negritos los indecitos empiecen a unirse como una un grupo y esa es la única manera verdaderamente de como que tranquilizar lo que está pasando para muchos de nosotros especialmente en los inmigrantes porque unidos estamos más fuerte eso seguro si yo creo que en estos momentos la cosa ya ya no se importa si eres más blanquito o negrito o lo que sea nosotros la administración de hoy en día otras personas que no sean latinas también nos ven a nosotros todos iguales pero nosotros tenemos que también empezar a vernos cada uno iguales y tú personalmente con qué trabas o con qué problemas te has encontrado o estereotipos por ser afro latina bueno por ser afro latina siempre me han dicho este pero no pareces latina como eres que hablas español yo me yo todavía hoy en día me río mucho cuando voy a méxico o viajo a otros países y me dicen pero hablas español y por qué hablas español y digo bueno porque soy latina soy cubana dominicana entonces siempre como que se sorprende mucho y en hollywood hasta ahora he tenido la dificultad que siempre que me ven a mí no piensan que soy una mujer latina porque no tengo el tipo o la piel de Sofía Vergara de Salma Hayek y yo creo que ya es tiempo mira tenemos tantas personas en el pasado que han tenido tanta han ayudado tanto como a la Lupe se lea cruz se lea cruz tenemos tantas gentes que verdaderamente el rossi prez que han trabajado y han luchado tanto y ya es tiempo también de empezar a reconocer que hay muchas personas más y hay mucho espacio no solamente para la mujer afro latina pero para el hombre afro latina y en tres palabritas rápido que es lo que más te gusta de ser afro latina ay que es lo que me gusta mira las curvas y el 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 no sé yo yo tengo mucho tengo el orgullo de saber que esto lo que soy yo lo que significo yo es parte de mi cultura de donde viene mi papá de cuba donde viene mi mamá de la república dominicana y esa mezcla tan especial hizo esto señores Pues muchísimas gracias gracias